Para que conozca la problemática que hay en la Comisaría Rosales, nosotros nos conformamos por 15 comunidades y el principal problema ahorita que aqueja es el agua potable que afecta a vecinos, que afecta a las escuelas, a los niños. No hay una explicación de parte de OMAPAS, siquiera tuviera esa gentileza para decirle a la comunidad la situación está aquí. Ignoramos, Daniel, completamente, porque siento que la comunidad paga el agua y carece de ella. Se ha visto la necesidad, un pueblito de allá que se llama San Francisco, de solicitar al Estado un pozo y salirse del circuito, del sistema que existe. Ese sistema fue en la época del Profesor Mariscales, donde anteriormente el agua era comunitaria, entonces hicieron un solo circuito y ese circuito daba agua a Mezquita, Alabi, a Cusia, a Rosales, a Capovici, a Loma. Funciona a medias. Esa es la problemática que existe y la comunidad ya no aguanta. Parece que las mujeres, las madres de familia, piensan manifestarte esa semana ante OMAPAS, porque no les queda otra. Y nosotros las vamos a apoyar. Yo soy coordinador de un movimiento comunitario independiente, pero a la misma vez soy coordinador del Congreso Nacional Ciudadano, el cual estamos nosotros en la mejor disposición de ayudar a la gente. ¿Para qué? Pues para que los problemas que tiene de las necesidades a resolver, que principalmente son las carencias de agua, mira, los caminos, el alumbrado público que se paga, gente tan pobre que casi paga más de alumbrado público que de luz, de energía. Y eso no ven las autoridades. Estamos abandonados completamente, ¿no? Entonces solicitamos o pedimos y exigimos a la autoridad que dé la cara, que haga una reunión y dé una explicación convincente, pero a la misma vez que solucione el problema del agua potable. Según tengo entendido, el viernes a las 11 de la mañana vendrá la madre de familia a manifestarse ante OMAPAS y a cerrar la puerta.